A todo el barrio Luis Franco, eh. Hola, espero que estén muy bien y espero que estén compartiendo con nosotros la música porque llegan desde el barrio Luis Franco. Nos dicen que todos los temas que tienen son propios, vamos a escucharlos. Disfrutamos de Cactus Canto en la mañana de Voz en el Medio. Cactus 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 Belleza total, refleja en su altar, la madre de nuestra tierra. Es Catamarca, sueño y nostalgias de los que se encuentran lejos. Y quieren volver sus cerros, trepar, bajar por el portesuelo. Paisajes mirar con felicidad, de ser hijos de este suelo. Changos y chinas felices que van por peñas y serenatas. Y vienen y van con su corazón, cantando al latir del alma. Y vienen y van con su corazón, cantando al latir del alma. Tiene mi valle un candor natural, es cuna de fibra y oro. Tejido ancestral, poncho celestial, que abriga los corazones. Es Catamarca, sueño y nostalgias de los que se encuentran lejos. Y quieren volver sus cerros. Y quieren volver sus cerros, trepar, bajar por el portesuelo. Paisajes mirar con felicidad, de ser hijos de este suelo.